Siempre tarea, siempre tarea. ¿Para qué me inscribieron en la escuela? Mami, empréstame tu celular para hacer una clase. ¿Qué clase? Empréstame, empréstame. Una eternidad más tarde. ¿Y qué es lo que ella hace con mi teléfono, no? Esa era va a estar, esa era va a estar, la camina bien. ¡Eso es la clase de la educación física! Señores, mírenla ahí con un biberón, señor, una muchachita con 6 años. Señores, mírenla con un biberón, señores. Esta muchachita con ya 6 añazos. ¿Qué? Ajá, ¿qué? ¿Qué? Y cuando tú te pegas a pico botella con una cerveza, déjame vivir mi vida. Óyeme, pero Dios mío, todo le llena. Mira, cuando tú te bebés bien de tu caja de cerveza, yo te dejo tranquila, no te moleto. Y tú me molestas a mí bebiendo leche a un biberón. Mira, yo mejor me voy hoy. ¿Sí? Ah, y lo que pasa es que la niña quiero llevarla a comer pizza hoy, entonces yo necesito que tú me deposiste, por favor, 3 mil pesos. Ok, muchas gracias, ¿la cuenta del VHD? Sí, 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 ok. Shelby, vámonos, vámonos. Mami, yo quiero la pizza de peperoni. Sí, 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 vámonos, vámonos. Buenas tardes, señorita. ¿Cuánto cuesta una pizza de ocho pedazos de peperoni? Dos mil pesos. Ay, 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 ay. ¿Y de cuatro pedazos? De mil. Ay, 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 mil pesos. ¿Y un solo pedazo? Quinientos. Ay, ¿y un peperoni? ¿No la venden un peperoni solo ahí? Un peperoni solo. Mira, niña, ve a sentarte que yo te llevo tu comida ahora. Corazón, dame una malteada. ¿Cuánto cuesta? Quinientos. ¿Y un jugo natural? Trecientos. Ay, Dios mío. Eh, déme una botellita de agua. ¿Y a cómo son? A doscientos. Ay, Dios mío. No, no venden agüita a usted. Aló, papi. Me compró un peperoni. Un peperoni y una agüita. No le vuelva a mandar mi dinero a ella. Mejor tú me lo manda a mí. ¿Cómo que ella soy una niña, pero ella se la bebió el de cerveza? Venimos como tal. Ni siquiera pagó un taxi. Charmy, ¿con quién tú hablas? Con nadie. Yo estoy cantando. Adiós. 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 Adiós.